¡Ey! ¡Qué bonito poder decir! ¡Qué hermoso sea el sol esta mañana para ti! ¡Qué bonito poder sentir! ¡Ale, dicia, amorriña! ¡Qué delicia poder falar! Con agarimo a un amigo, dar un bico a tu anai ¡Qué festeiro a tu luchar! Cando danzas na punteira e un gaiteiro está a tocar En galego paro, en galego xinto En galego canto y sabes que no minto En galego todo podo facer En galego esto no mundo, pero o mundo es En galego leo, en galego escribo En galego bailo, sabes que no minto En galego todo podo facer En galego esto no mundo, pero o mundo es ¡Felicidad no minto! ¡Felicidad no me admira o no! Que pachenda poder viajar en carrilana Y después una feira visitar Que bonito respirar O recendo de una siesta es coitar o mar Que sorte poder contar Teño dedas, teño unhas, teño dos manos Que bonito poder xogar Verboar un papamento Se escorre con un bambam En galego pano En galego sinto En galego canto Sabes que es lindo En galego todo podemos hacer En galego es todo el mundo Me lo mudo, eh En galego leo En galego escribo En galego bailo Sabes que es lindo En galego todo podemos hacer En galego todo el mundo Me lo mudo, eh En galego palo En galego sinto En galego canto Sabes que es lindo En galego todo podemos hacer En galego todo el mundo Me lo mudo, eh En galego leo En galego escribo En galego bailo Sabes que es lindo En galego todo podemos hacer En galego todo el mundo En galego todo el mundo Me lo mudo, eh Me lo mudo, eh Woo Woo Woo